la llave kunji la llave abre la puerta chabi darwaja kholti hai el vaso canch el vaso contiene agua gilas me pani hai el tenedor pancha el tenedor muerde canta catta hai canta catta hai el cuchillo chacu chacu el cuchillo corta canta catta hai canta catta hai la cuchara chama chama ch chama ch la cuchara se revuelve chama ch hilta hai chama ch hilta hai chama ch hilta hai canta cat canta cat canta capta stat Tóliya púchta hay. El bol. Catora. Catora. El cuenco contiene. Catora chamil hay. Catora chamil hay. La bandeja. Thalí. Thalí. La bandeja lleva. Trelé jati hay. Trelé jati hay. El mantel. Mes poch. Mes poch. El mantel cubre. Mes poch cover carta hay. Mes poch cover carta hay. La tafa. Mug. Mug. La copa contiene. Cup me shamil hay. Cup me shamil hay. Platillo. Tash tari. Tash tari. El platillo soporta. Tash tari sa hara de ti hay. Tash tari sa hara de ti hay. La ropa. Cupra. Cupra. El paño limpiya. Cupra saaf carta hay. Cupra saaf carta hay. El lavavajillas. Bartan saaf carne waali machine. Bartan saaf carne waali machine. El lavavajillas lava. Dishwashad hoota hay. Dishwashad hoota hay. La nevera. Fridge. 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 El frigorifico se está enfriando. Refrigerator thanda ho raha hay. La cocinera. Rasoya. Rasoya. La estufa se está calentando. Chula garam ho raha hay. Chula garam ho raha hay. La sartén. Kalahi. Kalahi. La sartén se está cocinando. Pan paqura ha hay. Pan paqura ha hay. Orno. Orno. Oven. Oven. El horno se está calentando. Oven garam ho raha hay. Oven garam ho raha hay. La tetera. Cheque. Cheque. Mon. Oven garam. La tetera. La tetera se está calentando. Kettlei garam ho raha hay. Kettlei garam. La cafetera. Coffee. La cafetera está hirviendo. El microondas. El microondas se calienta. Microwave garam ho jata hai. Microwave garam. Television. 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 La television entre tiene. Television manorangen carta hai. Television manorangen. El control remoto. Durast ni entran. Durast ni entran. Los controles del control remoto. Remote control ni entret carta hai. El sofá. 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 El sofá tiene capacidad. Sofá samayujit carta hai. Sofá samayujit. El sillón. Bahadar cursi. Bahadar cursi. La sillá se relaja. Curse va arám carti hai. Curse va arám carti hai. Formada. Manor верир conforti. allora te he. Sofá. Sofá samayujit carta hai. No.